¡Hola! ¿Qué tal? Hoy va el décimo vídeo de esta serie de verano que estoy haciendo en mi Traveler's Journal y aunque ya no estoy de vacaciones, o sea, estoy en casa, sigo de vacaciones, pero no estoy fuera, ya estamos en casa. Tengo muchos vídeos que todavía tengo que subir y estoy terminando también mi Traveler's Journal y sigo grabando los layouts porque he recibido varios comentarios muy positivos de algunas de vosotras que os ayudó a inspiraros muchísimo esta serie. Entonces, viendo esto voy a seguir con ello, aunque también tengo otros proyectos por empezar. Vale, este layout de hoy celebra mi cumpleaños, que celebre en julio, cumplí 35, no lo voy a esconder porque está ahí en el layout y siempre intento documentarlo en lo que hago de scrapbooking del verano. Y justamente ese día, pues mi hermana, estuve con mi hermana y me sacaron a comer por ahí, que la verdad que me encantó porque no suelo celebrar mi cumpleaños el mismo día de mi cumpleaños. Siempre lo celebro un fin de semana antes, un fin de semana después, pero mi hermana decidió alegrarme el día y me sacó a comer por ahí. La verdad que estuvo muy, muy bien. Entonces, al principio estaba pensando utilizar, que me dieron algunas tarjetas para mi cumpleaños y venían con como unos elementos que se podrían utilizar, pero los colores no pegaban mucho. Quería utilizar este color rojo-anaranjado. Entonces, miré un poco en lo que tenía, que me había llevado conmigo y encontré muchas cosas que pegaban. Por ejemplo, los globos, el washi este, como de fiesta. Y nada, muy simple. Añadí un poco de journaling y también dibujé con lo que es el boli negro de Jane Davenport. Y este está el layout por hoy. Espero que os haya gustado y volveré en breve con más. ¡Chao!